Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. La semana pasada, la agencia calificadora Standard & Poor's le quitó la calificación de grado inversor a la deuda de Colombia. En el comunicado que acompañó la decisión, la agencia sostuvo que el ajuste fiscal de ese país será más prolongado y gradual que lo esperado y también dijo que ha bajado la probabilidad de que pueda revertirse el deterioro reciente de las finanzas públicas. Como Uruguay también tiene un déficit fiscal alto y una promesa de ajuste que podría postergarse a causa de la pandemia, nos pareció que valía la pena detenernos en el caso colombiano, examinar las circunstancias en las que la calificadora resolvió sacarle la categoría de grado inversor, examinar cómo fue la reacción de los mercados, reflexionar sobre qué lecciones, si hay alguna, que este episodio puede dejar para nuestro país. Vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Luciano, a ver, te propongo comenzar por el propio comunicado de Standard & Poor's, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la decisión de quitarle el grado inversor a Colombia? Sí, a ver, como adelantaba en milenio recién, el motivo central de la decisión de la calificadora pasa fundamentalmente por la preocupación por la trayectoria fiscal. Si hacemos un repaso de los últimos años, el déficit había venido en ascenso, incluso en el año pasado, llegó a casi 7% del PIB, obviamente en un contexto de pandemia, y las previsiones para este año se habían venido revisando sucesivamente de forma desfavorable, ya no solo por el contexto económico, sino también por lo que es el panorama político y social. Con ese contexto, la deuda pública obviamente también había venido subiendo en los últimos años. Si vamos a un repaso también, en 2017 la deuda neta del gobierno general era de menos del 40% del PIB. Este año, en cambio, se estima que cerraría en el orden del 60% del PIB, lo que es un aumento grande en tan poco tiempo. Luciano, a ver, en estos meses de pandemia se ha discutido bastante sobre la tolerancia que podían tener las calificadoras con el déficit fiscal de los países, ¿verdad? Sobre todo, teniendo en cuenta que ha sido muy generalizado el deterioro a nivel mundial, tanto a nivel de países emergentes como de las principales economías del mundo, de lo que son sus déficits, ¿verdad? Así que, esta decisión respecto a Colombia, ¿matiza un poco esa presunción que se había hecho? A ver, hay una aclaración. Al leerle el comunicado de Sampi sobre Colombia, parecería que el principal fundamento no es el nivel del déficit o lo que puede ser el nivel de la deuda, sino más bien el cambio de expectativas respecto a la trayectoria futura de esas variables. En ese sentido, la agencia fue bastante explícita en señalar que bajó bastante la probabilidad de que haya un ajuste fiscal que pueda revertir el deterioro que se vio en estos últimos meses, lo que también le hace prever una trayectoria más negativa en términos de devolución de la deuda. El comunicado menciona explícitamente en ese marco la marcha atrás en la propuesta de reforma fiscal que había presentado el gobierno al Congreso en el mes de abril. Hacemos un repaso y también fue muy discutido. Por otro lado, ese proyecto tenía como objetivo financiar, por un lado, mayores gastos transitorios, pero también mayores gastos estructurales, principalmente lo que son transferencias a segmentos vulnerables de la población, y al mismo tiempo, del otro lado, buscaba reducir el déficit fiscal. Entonces, Sampi dijo que esperaba que la reforma fiscal se diluyera durante el debate del Congreso, pero que igual pudiera derivar en algunos ingresos adicionales a los ya existentes y, por otro lado, permanentes. Sin embargo, como también ha salido en las noticias, el proyecto encontró una fuerte posición política, hay protestas en amplio segmento de la población, lo que directamente obligó a que el gobierno retirara la propuesta. Luciano, vayamos a los efectos prácticos. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas que tiene esta pérdida del grado inversor para Colombia? En teoría, la consecuencia más directa debería ser el encarecimiento del endeudamiento. Es decir, que un inversor, por tener un bono soberano de Colombia, exija una mayor tasa de interés. Eso es precisamente lo que mide la variable del riesgo país. En ese sentido, el riesgo país de Colombia mostró una suba de solo 40 puntos básicos desde fines de marzo, pero de todas formas hay que tener en cuenta que Colombia ya venía con una prima de riesgo superior a otros mercados de la región, que también cuentan con grado inversor. A ver, puede ser Uruguay, México, Perú. Entonces, el mercado de alguna forma ya antes la decisión reconocía un nivel distinto de riesgo respecto a estos otros países, y por eso no se vio sorprendido de alguna forma por la decisión de Zampi. Por otra parte, hay algunos otros elementos que los operadores suelen señalar. Por ejemplo, grandes fondos de inversión no cambian portafolio por lo que es una sola revisión negativa, sino que pueden requerir que al menos dos agencias retiren la calificación de grado inversor. En ese sentido, por ahora, y habrá que ver las revisiones siguientes, pero las otras agencias importantes, que son Fitch y Moody's, mantienen a Colombia dentro del grado inversor. Bien. Luciano, a ver, ¿cómo ven este episodio desde Uruguay? Te lo pregunto porque, como decía Emiliano, Uruguay también tiene un déficit fiscal elevado y probablemente también va a tardar más de lo esperado en alcanzar la mejora que se había proyectado en la ley de presupuesto del año pasado, ¿verdad? Sí, ahí la primera reflexión que hay que hacer es que, obviamente, el contexto social y político es bien diferente. Colombia lleva ya varias semanas de manifestaciones, hemos visto episodios de violencia. Esta semana hubo una serie de nuevas manifestaciones convocadas por sindicatos de trabajadores, por estudiantes, por organizaciones en general que demandan cambios sociales. Sí, sí. Y en general, a ver, hay poca expectativa de que haya un acuerdo con el gobierno para poner fin a las protestas de forma más o menos rápida. Entonces, dicho eso, la rebaja de la calificación de Colombia, a nuestro juicio, lo que muestra, y con bastante claridad, es la importancia que tiene la credibilidad en los procesos de ajuste fiscal. Principalmente en momentos donde el desafío es grande, como lo puede ser también en el caso Uruguay, y cuando hay razones, también como la pandemia, que impiden que la credibilidad se gane procesando cambios de forma rápida, como suele ser la norma en este tipo de procesos. Te propongo, ¿podemos repasar cuál es la trayectoria del déficit fiscal que el gobierno uruguayo planteó en la ley de presupuesto y cómo vienen siendo los últimos números fiscales en relación a esa trayectoria? A ver, perfecto. En la ley de presupuesto, el gobierno había fijado su meta de déficit fiscal para el periodo en 6,5% para 2020, 4,1% en 2021, 3,5% en 2022, 3% en 2023, y para cerrar, 2,5% para 2024, todos los números que dije siempre en relación al PIB. El año pasado, la meta se cumplió, y de hecho, el déficit fiscal, como hemos discutido en este espacio y en otras oportunidades, cerró algo por debajo de la meta puntual. Este año, el 4,1% del PIB que se tenía como meta ya había pasado a 4,3% en febrero, cuando el gobierno había anunciado en la extensión del fondo COVID de 540 millones de dólares para 2021. Sin embargo, en las últimas semanas, con el avance de la pandemia, eso volvió a revisarse, y la última estimación oficial del gobierno contempla un gasto del fondo COVID de 900 millones de dólares este año, es decir, más de 350 millones de dólares extra respecto a esa estimación de febrero. Entonces, con ese dato, nuestras estimaciones apuntan a que el déficit ahora estaría en el orden del 5% del PIB, aunque seguramente eso se pueda hacer explícito por parte del gobierno con la rendición de cuentas que se debe enviar al Parlamento a mediados de año. Luciano, ¿y cuánto inciden otras dimensiones, además de la fiscal, en las decisiones de las agencias calificadoras? Por ejemplo, ¿cómo compara Uruguay con Colombia en materia de inflación, competitividad, perspectivas de crecimiento? Hay también los demás fundamentos macro en Colombia, venían siendo bastantes más favorables que Uruguay en los últimos años, lo que refuerza la conclusión de que la estabilidad institucional y la credibilidad en la trayectoria fiscal son elementos esenciales para la calificación de la deuda. Por ejemplo, en los últimos 4 años, la inflación de Colombia estuvo sistemáticamente por debajo del 5%, niveles muy bajos en la comparación con Uruguay, y en concreto el último dato de abril fue de solo 1,9%. En materia de competitividad, tampoco está en caro en dólares, como si lo puede estar en Uruguay. Colombia, al igual que otros mercados emergentes, y hay un caso paradigmático Brasil, mostraron una fuerte evaluación de su moneda a partir de 2015, y esa corrección de precios relativos todavía persiste hasta el día de hoy. Por último, y quizás podría ser la presunción, la nota tampoco baja porque Sampi no crea que Colombia pueda volver a crecer luego del shock de la pandemia. De hecho, a pesar de la fuerte inestabilidad social, Sampi proyecta en su informe un aumento del PIB de 6% este año para Colombia, muy por encima, por ejemplo, del 2,7% que manejamos en Exante para la economía uruguaya este año. Incluso, y yendo más allá, luego del rebote inicial de 6%, Sampi proyecta para Colombia un ritmo de expansión del PIB arriba de 3% para los años siguientes. Es decir, no se parece visualizar problemas de crecimiento tampoco para la economía colombiana. Luciano, gracias, gracias por este análisis a propósito de esta noticia. Standard & Poor's le quitó el grado inversor a Colombia. ¿Qué lecciones deja este evento para Uruguay? Bueno, volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también. Hasta la próxima. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.